Hola, soy Luciana de Argentina. Me gustó mucho tu regalo. Me gustó mucho tu regalo. El libro ese me lo va a leer mi abuela. Ese libro me lo va a leer mi abuela. Gracias por todo. Gracias por todo. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Un beso. Chao, Luciana. Chao, Luciana. Con la mano. Chao.